que es integrante del Colegio Farmacéutico de Mendoza. La situación de los medicamentos. Jorge, un gusto tenerlo en el interactivo y gracias por prestar su tiempo para poder aclarar este tema. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Jorge. Bien, encantado. Ya quiero aclararle que ya no integro el Colegio Farmacéutico. De todas maneras, tengo farmacia y estoy al tanto de lo que está pasando. Bueno, ¿cómo le gustaría que lo nombremos entonces, Jorge, que es referente del... De los farmacéuticos, ex-presidente del Colegio Farmacéutico. Perfecto, perfecto. Como sea, usted tiene un amplio conocimiento de este tema y supongo que también preocupación, porque como ser humano, obviamente también le llega. ¿Cómo estamos? ¿Qué situación podemos decir que tenemos hoy, Jorge, con respecto a este cambio que hemos sufrido todos? Mire, la farmacia está recibiendo, ha recibido un golpe muy grande, porque el resto de la actividad económica se retrae y decide o no vender o cerrar o ponerle el precio que quiere al producto que vende. Nosotros no podemos hacer eso. Y menos aún que en la farmacia el precio público no lo ponemos nosotros, nosotros no somos formadores del precio. Y en segundo lugar, porque atendemos el 80% de nuestra atención son la seguridad social, o sea, las obras sociales, de las cuales el 60% es PAMI. Es sólido a preguntar, Jorge. En la provincia de Salta suspendieron, de momento, recetas de PAMI, salvo para los medicamentos oncológicos. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, ¿cuál es la situación? No, yo, por lo que hablé con el presidente del colegio ayer, acá en Mendoza, en realidad el problema que hemos tenido nosotros es que hubo un aumento, el aumento se produce en el día lunes, y el lunes y martes nosotros estuvimos vendiendo, pues no se trasladó al listado de precios que nosotros tenemos en la computadora. Por lo tanto, es el 25% que incrementaron, porque la industria incrementó el medicamento en función del aumento del dólar. Más allá de que hay algunos productos que se han incrementado más, con el correr del tiempo, ¿no? Especialmente los productos de venta libre. Pero, acá no ha habido problema. En Salta, bueno, en Salta tienen una divergencia muy grande entre los distintos sectores farmacéuticos allá. No sé lo que está pasando. Acá el problema es que se puede agravar si falta el medicamento. O sea, si yo vendo una caja de aspirina y la repongo en el mismo día, en el mismo momento, no tengo problemas. Porque estoy reponiendo un producto que voy a vender, que sé que mañana va a costar más caro, y lo voy a cobrar dentro de dos meses en una obra social, pero ya no repuse en mi farmacia, ¿comprende? Y, bueno, y en el caso del PAMI, que es el más delicado de todos, recuerde que el PAMI a mí me gusta que decidí aceptar esta entrevista porque nadie lo dice y estoy cansado de escuchar el periodismo que dice lo puro es jubilante, no tienen plata ni para comprarse los medicamentos. Y realmente todo eso es una falacia. Porque realmente el jubilado viene a la farmacia, el PAMI tiene un precio PAMI para el medicamento, un medicamento que vale 100 para el PAMI hoy, con este aumento que se tendrá que arreglar, pero hasta antes que ocurriera esta devaluación, el 55%, el 45% el PAMI no lo tenía en cuenta, o sea, nos devolvía a nosotros el costo. Y nosotros teníamos el margen sobre el 55% del valor del medicamento. Si el medicamento costaba 100 pesos al público, nosotros teníamos margen sobre 55. Y de ahí los descuentos y todo lo demás. Pero no importa, el margen del PAMI siempre fue muy bajo, muy bajo. Pero bueno, es un sector muy delicado. Y por otro lado, yo te podría asegurar que el 80% de los jubilados se llevan el 90% de los medicamentos sin cargo. Entonces eso como dicen en el periodismo, no lo he visto tanto acá, pero algunos acá también lo he visto. Algunos periodistas de algunos medios importantes, que no son capaces de preguntar las cosas que deben preguntar. Y dicen, bueno, el pobre jubilado es lo que se va a tener que morir. Porque no, el jubilado en el PAMI está muy... Nunca el PAMI ha estado tan bien como ahora, para el jubilado. Bien, bien, bueno. Está muy bien, es muy válido de su punto de vista, Jorge. Es una persona que sigue vinculado de alguna manera con la farmacia, como dueño, ha sido el presidente del colegio de farmacias. Bueno, y no... Es muy válido su aporte. Sí, dígame. Yo le quiero preguntar, en este caso, si... O sea, que lo de PAMI, por lo menos en la provincia de Mendoza, es un título que nos dejó, ¿eh? El jubilado nunca ha estado tan bien como ahora. Es un título que nos dejó. En el país, en el país. En el país. En la parte de farmacia, el jubilado nunca ha estado tan bien como estos últimos cuatro años, cinco años. Cuatro años, digamos. Bien, bien. Tiene todos los medicamentos de alto costo, los antibióticos, todo al 100%. ¿Eh? Y para cómo, este... Lo que tiene que pagar, lo paga sobre un valor PAMI. O sea, si un... A ver, un ejemplo. Un paracetamol que vale 3.000 pesos, para el PAMI vale 1.000. Entonces, si él... Encima, eso se lo lleva gratis, pero el paracetamol. Pero si tuviera que pagar, a lo mejor paga 2.000 pesos. 200 pesos, 300. 20% son un valor mucho menor. Jorge, más allá de haber aclarado este punto, que es realmente en primera persona, le puedo decir que es verdad, es totalmente cierto lo que usted dice. Convivo con mi mamá, que es jubilada, y sus medicamentos llegan. Pero a partir de ahora, de esta situación en la que estamos ahora, esos jubilados, la gente con comorbilidades, me cuesta un poquito la palabra, los que siguen un tratamiento específico, ¿se tienen que preocupar por la llegada de esos medicamentos que no se pueden cortar? ¿Por ejemplo, un tratamiento que no se puede cortar? Mire, yo creo que no, creo que no. Creo que no porque los medicamentos específicos, los tratamientos específicos, hay muy pocos medicamentos que sean únicos. Únicos en el mercado. Siempre hay medicamentos que los pueden sustituir, si no hay este, se puede sustituir por este, que es exactamente igual. Tiene la misma droga, la misma concentración y todo. Esto ya nos pasó hace muchos años atrás, pero con mucho más gravedad, en donde nosotros no conseguíamos medicamentos. Hoy nosotros estamos reponiendo en la droguería el medicamento. Ahora, si se corta la provisión desde la industria, ayer había una reunión entre la industria, la Confederación Pancéutica, la Cámara de Farmacia y el PAMI. Para resolver en primer lugar lo del PAMI, bajar, porque ha aumentado, y ahora resulta que del 100% nosotros teníamos el 55% que era para nosotros y 45% que nos pagaban el costo. Ahora eso pasó a ser 65% y 35% con este aumento. O sea que tenemos un margen que se nos redujo brutalmente. Pero bueno, eso es lo único que hay que acordar ahora. Y el tema de las faltas va a depender de muchas cosas. El tema del riesgo del jubilado, y va a depender de lo que pase en el futuro. Yo creo que el futuro, nadie lo dice, pero más allá de las cuestiones políticas, nada por el estilo, hay gente que quiere introducir los gastos del país, digamos, atacando la parte más delicada. Esta es la realidad. Nadie lo dice, y cuando lo dicen, lo dicen con miedo. Yo no lo digo con miedo. A ver, acá hubo alguien que en un determinado momento le bajó el 13% a los sueldos de los jubilados, y hoy es candidato a presidente. Y bueno, bajaron todas las condiciones de descuento a los jubilados. Después se subieron todas las condiciones de jubilados, de descuento en la farmacia, y se subieron todas las condiciones, se incorporaron una cantidad de productos tremendos, todos los antibióticos, ¿no es cierto?, y los antivirósicos se incorporaron dentro de los medicamentos al 100%, y un montón de analgésicos, como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, van al 100%. Entonces, bueno, salvo alguna vitamina, algunas cuestiones así, yo le digo, yo tengo la farmacia, entra una persona, se lleva sus insulinas al 100%, las tiras reactivas al 100%, todos los medicamentos para la diabetes al 100%, los medicamentos para la presión al 100%, los antibióticos al 100%. Bueno, ¿quién puede decir que están mal? Ahora, ¿qué pase mañana? Si viene algún loco, es como otro que dice que hay que eliminar el CONICET, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos qué puede pasar. Yo le digo, no sabemos qué puede pasar. Pero, por lo menos lo que me dijeron a mí en el colegio farmacéutico, y por lo que he estado charlando, y lo que he visto en la droguería, la provisión de los medicamentos sigue siendo normal, y los medicamentos aumentaron el lunes, y no siguieron aumentando como siguen los demás productos. Acá no me dijeron, después me dijeron el martes, después me dijeron hoy, esto es una... Eso le quería preguntar, lo adelantó perfecto, que hiciéramos un balance, porque son muchas aristas, ¿no? Entonces, en definitiva, desde su entender, la provisión de medicamentos en las farmacias, hoy, sigue siendo normal, no es que sea. Hasta ahora es normal. Por lo menos nosotros hemos repuesto medicamentos el lunes, el martes, el miércoles, y hoy, hemos repuesto todos los medicamentos que se han vendido. Y el tema de los precios, ¿se espera que haya entonces una remarcación? ¿Ya la hubo? Se modificaron de acuerdo al aumento que hizo el dólar oficial, por supuesto. Ahí entró la modificación. Yo tenía una pregunta. Sí, una muy cortita, esto como para aclarar, porque hay mucha gente que está con tratamientos crónicos, y esos tratamientos necesitan análisis, que necesitan reactivos que vienen de afuera. Acá estamos hablando de un tema totalmente ajeno al que nos toca, Jack Cubson, o los reactivos que vienen desde afuera importados, también entrarían dentro de este problema. Porque se habla de falta también de ese tipo de reactivos. Todos los reactivos y todas las cosas que no se hacen acá. Algunas de ellos se hacen acá. Por eso es tan importante el CONICET, muchachos. El CONICET, nosotros tenemos vacunas propias ahora acá, para el COVID. Vacunas hechas en la Argentina. Entonces, esa es la importancia del CONICET. Pero, todo lo importante, lo que tenemos que tratar nosotros es, de que, yo creo que cualquier gobierno, le va a dar prioridad, por supuesto, al tema drogas, y al tema medicamentos. Porque eso no pueden, de ninguna manera, escatimarlo, digamos, y bajarlo. Esa prioridad. Sí, no puede que no haya prioridad para los productos electrónicos, para los repuestos de automotores, y todas esas cosas que, de alta gama, y un montón de cosas que no fabrican, lamentablemente, en la Argentina, cuando acá teníamos, teníamos, no sé, 100 fábricas de elementos, para los automotores, en Buenos Aires, en Córdoba, y ahora, después de un gobierno que duró 10 años, desde el 90 en adelante, nos quedamos sin ninguna fábrica. Usted lo sabe muy bien. Se entiende el ejemplo, Jakubson, es algo que puede llegar a ser, hasta superfluo, comparado con los medicamentos. Eso, claro, claro, y eso, este, el miedo mío, es que pase lo mismo ahora, con lo poco que nos estaba quedando, y estábamos creciendo, en la parte industrial, y todo lo demás, si el gobierno que asuma, toma las medidas, que yo he escuchado, con terror, con terror, ¿no es cierto?, de eliminar los, de libertad de salud, eliminar un montón de cosas, y eso es, es terrible, porque realmente, este, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, o sea, la salud, la educación, la seguridad, son tres cosas elementales, en cualquier lugar del mundo. Lo básico. Y la salud, y hablamos, la salud y hablamos, yo por eso, yo le digo, que, le agradecen acá, gracias invitado, por la reseña, por los datos, por toda la información, bueno, por su tiempo, Jorge, para aclarar, porque son tiempos de incertidumbre, es una semana, bastante particular, la que estamos viviendo, en la República Argentina, así que, muchísimas gracias, por su tiempo, y nos han dado datos, específicos, de cómo está el sector, de los medicamentos. Bueno, muchas gracias, a ustedes, por comunicarse, y por permitirme, decir lo que yo opino, porque es una opinión personal, pero creo que la opinión, de todos los conocimientos. para eso estamos, cuando necesiten, nos llaman también, queremos escuchar opiniones, de todos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra, más que autorizada, le voy a una persona, que está vinculadísima, con el tema, de los medicamentos, de los remedios, en tiempos de incertidumbres, Jorge Jacupson, expresidente, del colegio farmacéutico, de Mendoza, dos tópicos, y con esto cierro, entraron medicamentos, ya con el aumento, del dólar oficial, que es el que lo devaluaron, y no faltan medicamentos, por lo menos, en las farmacias de Mendoza, en las farmacias de Mendoza, dos definiciones, que nos dejó el especialista. Hasta las 14, el interactivo. Una alergia, que no sabes cómo,